Buenas tardes, estudiantes. Las ciencias. Presta atención e iniciemos con nuestras clases. Empecemos, jóvenes. A ver, observando las imágenes que tenemos en nuestras diapositivas. Piensa, ¿de qué vamos a hablar ahora? Hablaremos de escultura, literatura, ciencia, filosofía o arquitectura. Muy bien, jóvenes. Hablaremos acerca de la arquitectura griega. La arquitectura griega fue una de las expresiones artísticas más desarrolladas por los griegos. A través de ella, plasmaron sus ideales estéticos y espirituales. Construyeron portenosos monumentos, especialmente templos dedicados a sus dioses. Crearon tres estilos u órdenes arquitectónicas. Tenemos el estilo dórico. Ahí tenemos nuestro estilo dórico. En este caso, como puedes tú apreciar, el estilo es más sencillo. El capitel, que es la parte superior, carece de cualquier tipo de decoración. No tiene absolutamente nada, como es en nuestra imagen. Luego tenemos el estilo, ahí tenemos el estilo jónico. Ahí tenemos la columna jónica. Ahí puedes apreciar. Es la más elaborada que la anterior, como tú puedes ver, de cierta decoración. Su capitel, sobre todo se diferencia en el capitel, que es la parte superior, que está decorado por volutas. Esta parte superior, a ver, lo voy a colocar en un círculo, ahí está. Muy bien. Son llamados volutas, que simulan los cuernos de un toro, de forma espiralada. Luego tenemos las columnas corintio. Las corintio, podemos aquí, ahí está las corintio. Es diferente a las dos, diferente a la dórica y a la jónica. Tú lo puedes apreciar ahí la decoración. Su ornamento es mucho más recargada que las anteriores. El capitel, que es la parte, en este caso, la que tú puedes apreciar. A ver, a ver, vamos a marcar nuestro cursor. Tenemos ahí el capitel. Ese es el capitel de la columna corintio. Este capitel está decorado como esculturas en forma. ¿Qué hojas son esas? Hojas de acanto. Está integrado por un abaco, un capitel y un fuste. Estas columnas griegas, una de las características más importantes del arte griego, van a ser, ¿cuál? Las columnas. Y también los pilares y la arquitectura. Sabemos que, ¿cuáles son los tres tipos de columna? Tórico, jónico y corintio. Jóvenes, no se vayan a olvidar con ese dato. Recordemos, además, un dato adicional. El de los principales arquitectos destaca Ictinios y Calicrates. Calicrates. Tenemos aquí dos construcciones. Tenemos la construcción de Ectinio, que es el par de NOM, y Calicrates. Quien en este caso son los constructores del llamado, ahí también es un inmenso monumento, el par de NOM, bajo la dirección de IDIAS. De otro lado, cabe destacar que el templo de Eriquión, en cuyo lado sur está adornado por seis columnas en forma de mujer. Bueno, estas columnas en forma de mujer son conocidas como las cariátiles. ¿Eso dónde se encuentra? Pues en el templo de Eriquión. Un dato adicional para que ustedes puedan saber y conocer más. En la escultura griega. Pues los griegos, como tú puedes ver en nuestra imagen, ahí tenemos un ejemplo de escultura griego, buscaron en la escultura una representación ajustada a la realidad. Tanto en las figuras en movimiento como en reposo. Los griegos alcanzaron la justa proporción del cuerpo humano y una notable belleza. Para ellos era representar al hombre desnudo, para ellos el hombre es considerado como la belleza. Entonces, para los griegos era totalmente normal representar a los hombres desnudos. Como ya se mencionó en un capítulo anterior, que el periodo de mayor esplendor de la escultura griega se produjo durante el siglo de Pericles. Destacando Phidias como el más sobresaliente de todos, el creador del Zeus olímpico y los frisos del Parthenon, Miró. También es autor del Discómbolo. Además, tenemos a Praxiteles, especialista en la proporción humana, con figuras como la Venus de Genido y Hermes. También tenemos a Polícleto, que realizó un cuidadoso estudio sobre las proporciones del cuerpo humano. Un canon de la belleza y de alma masculina, basado en proporciones matemáticas, representa en su doríforo. Acá tenemos la imagen de su doríforo, que pertenece a Polícleto. Entonces, tenemos tres escultores muy conocidos. A ver, recuerda quiénes son. Tenemos a, a ver, a Phidias. Tenemos también aquí a Praxiteles. Y luego también tenemos a Polícleto. A jóvenes tenemos estos tres escultores. A ver, observa la imagen. Si nosotros observamos ahí la Iliada, si yo te digo Homero, te digo, a ver, Esquilo, Sófrocles. ¿A qué? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te mencionas sus nombres? Literatura, ¿no es cierto? Entonces hablaremos acerca de la literatura griega. Esta corriente es otro de los grandes aportes de Grecia a la humanidad. Desde la antigüedad, los griegos compusieron hermosas historias de héroes legendarios, que fueron transmitidos de forma oral por generaciones, hasta su recopilación en forma escrita. Crearon ellos tres géneros literarios, que tuvieron los griegos que tuvieron los griegos en el curso de literatura. La épica, donde tenemos la obra de la Iliada y la Odisea. Tenemos el lírico, tenemos las odas de Afrodita. Luego tenemos el drama o el teatro, tenemos a la llamada Orestiada. Aquí es autor de la Orestiada, Esquilo, como había indicado. En este caso, el drama, dejemos de lado, el drama a su vez se va a dividir en una tragedia y una comedia. En tragedia, como ya les he indicado hace un momento, tenemos la obra La Orestiada de Esquilo. También tenemos a Prometeo Encadenado, Sofocles y Edipo Rey. En la comedia, destaca Aristófanes con las nubes y las ranas. Este tema para ustedes debe ser sencillo, jóvenes, porque esto en literatura lo llevan ya el primer año. Es decir, es que ya lo han llevado en el primero o segundo día. Vamos a conocer ahora dónde surgen sus cursos favoritos. Si te menciona Pitágoras, te menciona Atesúquides. A ver, ¿qué se te viene a la cabeza? Las ciencias. Ciencias. Muy bien. Los griegos van a destacar en la matemática. En la matemática, por ejemplo, a ver, lo destacan en este caso. Antes de avanzar, mejor explico un poco acerca de la matemática. Ellos van a sintetizar y potenciar unos aportes matemáticos de las civilizaciones del cercano oriente. ¿Quiénes van a destacar? Pues ahí tenemos la imagen de quién. De Pitágoras y también Euclides. Entonces, Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático famoso por el teorema que lleva su nombre y que tú ya lo dominas. ¿Cómo se llama el teorema? El teorema de Pitágoras. Que fue en realidad, que fue en ese caso que en realidad pertenece a la escuela pitagórica y no le pertenece a él. Muchos de nosotros creemos que la forma de Pitágoras pertenece a este filósofo. Pero no, pertenece a la escuela, que es totalmente diferente. También tenemos a Euclides, otro matemático. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, en Egipto, y es considerado el padre de la geometría. Y su obra principal fue Los elementos. Otra ciencia tenemos muy bien a la medicina. Es la ciencia médica. ¿Quién va a destacar? Pues Hipócrates. Hipócrates, aquí tenemos la imagen de Hipócrates, el cual es considerado el padre de la medicina. A ver, Euclides, para los que ya desean estudiar medicina. A ver, ¿quién es el padre de la medicina? Hipócrates. Planteó por primera vez que las enfermedades no tienen un origen divino, sino que estarían relacionadas a la causa ambiental. Y luego tenemos a su curso favorito, y en la misma que la quieren tanto, a Historia. Historia, vamos a ver a quién es en este caso Historia. Los gríos fueron conscientes de la importancia de su pasado histórico, y lo registraron en documentos escritos, que han llevado hasta nosotros, que han llegado hasta nosotros, y han permitido la reconstrucción, no solo de su historia, sino de otros pueblos de la antigüedad. Sus principales, en este caso representantes, tenemos a Herodoto y a Tucídides. Acá tenemos la imagen de Tucídides. Herodoto, y eso ya lo hemos llevado, Herodoto es considerado el padre de la historia. Su obra más importante son los nueve libros de la historia, donde describe las características y costumbres de los pueblos del cercano oriente, como Egipto, Babilonia. Así mismo, narra los episodios de la guerra entre los griegos y los persas. Y Tessúlides, que podemos decir acerca de Tessúlides, es considerado el primer historiador científico, siendo su obra cumbre la historia de la guerra del Peloponeso, donde no solo describe los hechos, sino que analiza las causas que provocaron este enfrentamiento. Bueno, muchachos, se deben olvidar esos datos, jóvenes. Por último, hablaremos acerca de la filosofía griega. Los filósofos buscaron una explicación al universo basado en la razón y no en la justificación divina, como se creía en esa época. La evolución del pensamiento filosófico griego pasó por las siguientes etapas. Tenemos el periodo cosmológico o presocrático, tenemos el periodo antropológica o clásica y, por último, el periodo helenística. En el periodo cosmológica o presocrático, considera que, en este caso, la filosofía griega, nace en la ciudad de Mileto, región de Jonia, en Asia Menor. Los primeros filósofos buscaron una explicación a la naturaleza. A eso le van a denominar el Arche. La observación de la realidad les hizo pensar que su origen estaba en los siguientes elementos. En el agua, aire, fuego y tierra. Destacan en este periodo tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Peso y nuestro conocido Pitágoras. En el periodo antropológico o clásico, tenemos a los más grandes filósofos griegos. Siendo los más destacados, y yo sé que tú ya lo conoces, tenemos aquí la imagen de Sócrates. Aunque no dejó nada escrito, conocemos de su pensamiento gracias a su discípulo Platón. Su método de enseñanza fue la mayáutica. Y consistió, mediante preguntas a sus interlocutores, que él nunca contestaba, los llevaba a conocer sus propias contradicciones. Fue acusado de injuriar a las divinidades griegas y corromper a la juventud. Siendo condenado a beber la cicuta. Sus frases célebresé, sólo sé, que nada sé y conócete a ti mismo. Luego tenemos a Platón, difundió el pensamiento de su maestro, fundador de la academia. Plantea que la verdad está en las ideas y son el origen de todo cuanto el hombre percibe y piensa. Por lo tanto, el conocimiento auténtico consiste en alcanzar las ideas mediante la dialéctica. Entre sus obras tenemos La República, El Banquete y la Apología de Sócrates. Y luego tenemos al último filósofo, a Aristóteles, que va a ser el discípulo de Platón. Autor de las obras como La Política, La Metafísica y El Organón. Instruía a sus alumnos en el templo de Apolo de Liceo. Fue conocido simplemente como El Liceo. Uno de sus discípulos fue Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. Y por último tenemos al periodo helenístico. En este helenismo aparecieron nuevas orientaciones filosóficas, como el de Epicuro, fundado, fundado, perdón, como el Epicurismo, fundado por Epicuro. Y el estoicismo por Zenón de sí. Entonces jóvenes, esto sería todo con respecto a las manifestaciones culturales de los griegos. No se olviden repasar su libro y estudiar para su práctica de historia universal. Nos vemos, cuídense mucho.